Hablaba de una suba del 37,5%, la suba es del 8 aproximadamente. Del 8%, exactamente, pero, sin embargo, ese porcentaje, ¿qué se dice de ese porcentaje? Que no se ve aplicado en el costo final del consumidor, ¿sí? Las especulaciones en torno al aumento hicieron creer que, por ejemplo, iba a haber faltante del producto cuando uno llegara al comercio o al supermercado. Pero esto fue desmentido, por ejemplo, por Walmart Argentina. Claro, desde la cadena de supermercados aseguraron que hay suficiente yerba mate en stock y que no habrá inconvenientes, por lo menos, del lado de ellos. Esto es para llevar tranquilidad. Pero, ¿qué está pasando a nivel nacional? ¿Qué dicen emisiones? Bueno, ese es el problema, porque productores de emisiones, junto a las asociaciones de tareferos, tareferos, quienes son los artesanales, los cosechadores que tienen el primer contacto, exactamente, cosechan de manera artesanal la yerba mate, bueno, justamente están desconformes. Vienen realizando asamblea casi a diario. Exactamente, porque consideran muy bajo el precio de la materia prima con la que trabajan sus productos y, sin embargo, se descartó por el momento iniciar un paro productivo, pese al enojo con la nación que puso un precio muy bajo, de 11,55. Por último, los productores están molestos y hay repercusiones a nivel nacional, lo que dice el sector de la yerba mate y el reclamo al gobierno de Mauricio Mackey. En esos seis próximos meses que el precio estaría quedando vigente, que sería el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, nosotros teníamos que prever la inflación que estamos teniendo mensualmente, que no baja del 3%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que el productor no venda su yerba si no tiene necesidad. Y si tiene necesidad, un ejemplo, si tiene 30.000 kilos, que venda 5.000 kilos. O venda 10.000 kilos. Y el resto que espere, porque la yerba tiene que aumentar, porque hay una demanda, hay una necesidad. Y no es que nosotros nos tengamos que provalecer por esas circunstancias, sino que realmente los precios están realmente totalmente caídos. Somos 45.000 familias que vivimos de esta actividad. Y hay más de 100.000 niños en la provincia de Misiones esperando un plato de comida, día a día. Y es por eso que decidimos construir y entre todos salir a trabajar de una u otra manera, sujetando la entrega de yerba. Si ayer entregábamos 5.000 kilos, hoy nos comprometimos empezar a entregar 2.500 kilos. La empresa tiene la plata para pagar. El precio en góndola está exageradamente alto. No puede ser que le estafen al consumidor, que es el principal eje central de nuestra economía. ¿Por qué? Porque el consumidor compra y nosotros producimos y nosotros cobramos. Ahora tenemos un gravísimo problema, que es la industria y el Estado Nacional, que se quedan con mucha, mucha parte de nuestra torta, que hoy lastimosamente no lo quieren repartir.